A escasos días de iniciarse las labores escolares en los colegios estatales, los padres de familia del colegio José Carlos Mariate y del centro poblado de Guaripampa, distrito de Olleros, realizaron un plantón en las puertas de la unidad de gestión educativa local de Huaraz, exigiendo sean destituidos dos docentes que no estarían cumpliendo a cabalidad con el proceso de enseñanza-aprendizaje que pusieron de manifiesto ya el año pasado. Hoy estamos haciendo una marcha de sacrificio, todos los padres de familia acá de nuestro centro poblado de Guaripampa, distrito de Olleros, de nuestra institución educativa José Carlos Mariate y del centro poblado de Guaripampa. Bueno, ya habíamos tenido nuestras conversaciones con la UGEL del año pasado, por dos maestros que no se les puede decir ni siquiera maestros porque incumplen con sus funciones, por su mala calidez de enseñanzas. Ya habíamos observado a dos profesores que ya años atrás, el profesor Dante Ovidio Trejo Trejo y la profesora María Cruz Romero. ¿De qué años? El profesor Dante Ovidio está cursando cuarto grado de primaria y la profesora María Cruz Romero, sexto grado de primaria. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, esos dos profesores improvisan con su educación, no se están adecuándose al currículum del año escolar 2024. Por lo tanto, los padres de familia estamos totalmente indignados con estos dos maestros. ¿No quieren su permanencia? No queremos su permanencia, pese que acá tenemos ya documentos memoriales presentados hacia la UGEL y hasta el día de hoy no nos han... ¿Hace qué tiempo? El año pasado tengo documentos. Nos dijeron que iban a monitorear y por lo tanto ni siquiera una semana fueron, pero el compromiso fue por los 20 días que le iban a monitorear. Y por lo tanto, me parece que ni siquiera han recogido los... Ahora, ¿y estos profesores han retirado? Y estos años nos damos la gran sorpresa que estos dos profesores siguen laborando en nuestra institución educativa. Y por lo tanto, nuestros padres de familia están totalmente indignados con esos dos profesores y quieren retirar sus hijos a otras instituciones educativas aledañas al centro poblado. ¿Cuánto tiempo le van a dar para que solucione el... Nosotros, nosotros vamos a luchar hasta el último, hasta que nos cambien a los profesores. Y no vamos a dar marcha atrás con esos dos profesores. Al respecto, se pronunció el director de la UGEL Guaraz, indicando que todo docente tiene derecho a la estabilidad laboral, salvo que luego de un proceso administrativo sea cambiado o destituido, indicando que evaluará estas quejas presentadas por los padres de familia. Nosotros primero tenemos que verificarlo, porque como le manifesté y también nosotros le decimos con mucho cariño y estima a los padres de familia, por esta corriente que se pueda formar en un colegio de no querer un docente, eso no es razón suficiente para nosotros para cambiarlo de institución educativa. El maestro nombrado en una institución educativa tiene su derecho de laborar allí y salvo un proceso administrativo o una destitución, este maestro saldría de la institución educativa. Pero igual nosotros acogemos la preocupación de los padres, vamos a atender a esta delegación que ha venido de Olleros y analizar el caso y a ver qué opciones o alternativas tienen, porque la primera instancia para resolver ese problema tiene que ser la dirección de la institución educativa. A veces los padres, como no reciben esa atención inmediata en el colegio o la ansiedad que tienen de que no van a ser atendidos en sus reclamos, vienen directamente a la UGEL, pero la primera instancia que debe resolver esta problemática es el director o directora de la institución educativa. Vamos a ver qué acciones ha tomado el director o directora, porque dentro de la institución puede tomar acciones como cambiarlo de sección, cambiarlo de turno y pueden tomar medidas dentro de la institución.